Se le concede a la cooperativa Hermicenda Vuelta Natural el premio Plaza de la Constitución 2021. Recibe el premio Doña Rosa Pineda Rivas. Entrega la Sobregada del Gobierno de España en Córdoba. Hola, buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer el premio que hoy se nos otorga en reconocimiento al trabajo que realizamos. Estamos muy, muy agradecidos. Hermicenda pronto va a cumplir 10 años que cultivando hortalizas de temporada combinadas con aromáticas para potenciar la biodiversidad. Nosotros creemos y amamos nuestra profesión porque alimenta a las personas de un modo respetuoso con el medio ambiente. En definitiva, somos el amor más de una cadena que transmite de generación en generación un patrimonio natural y cultural indispensable para la continuidad de la vida. En los últimos tiempos, hay mucha musicalidad en torno al ecológico. Ya no son términos desconocidos, ya son más frecuentes. Pero creemos que es necesario adaptar las legislaciones y las ayudas hacia las pequeñas explotaciones porque son estas las que, en definitiva, cuidan de los ecosistemas. Por último, queríamos agradecer a nuestra familia y a las personas consumidoras que nos apoyan y gracias a ellas podemos continuar cuidando de las plantas, de las semillas, de los alimentos, de la tierra y del agua. Muchísimas gracias. Gracias.